La intensa movilización se registró esta noche por un incendio en la zona del bordo de Sotíaca en la colonia Estado de México en el municipio de Nesagua al Coyoteel. Hasta el momento no se reportan personas heridas o intoxicadas. Cuerpos de bomberos de la capital y del Estado de México se trasladaron hasta el bordo a la altura de la calle 19. A través de vídeos difundidos en redes sociales se observa una intensa columna de humo y llamas que se extendió en la zona, y que alertó a vecinos quienes reportaron el incidente. Según los primeros reportes, el incendio se habría generado por tubos de PVC que se encontraban en una cancha de fútbol.